Hola y muy buenas, aquí estamos para jugar a este juego de este borrachusco que veis aquí Un poco sangrientado, a ver de que se trata esto, play Un poco bastante Hay que mover pa'ca, pa'ca, a ver si hay que esquivar botellas y pago a hacer un rollo, a ver Spy Después a lo mejor hacemos un vídeo de novios de ahí, a ver si Vale, ah vale, ya sé lo que me van a tirar porque como soy un maleducado me van a tirar botellas O tengo que beber, ah, venga, voy a beber cerveza Y tengo que intentar que no se me caiga este hombre, venga, otra cerveza Se me ha ido Bien, a beber Se me cayó, estaba mareado el hombre, se me cayó al suelo y vino la policía He conseguido 3.700 puntos Otra vez Este y este que hay una Pixel Pixel Ay, mira, 7.000 puntos Yo he sido 9, bueno, entra en el top 10 Vamos pa' ya, otra vez Hola No te caigas, no te caigas Cuando vayas pa' un lado te digo que te voy a ir pa' otro lado porque si no... No, no... No, 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 no No puedo, no puedo Beber más de cuatro litrones Bueno, bebitas Cuatro mil quinientos bueno, un poquito más vamos a ver ahora estamos en el séptimo vamos subiendo poco a poco chicos empezamos otra vez vamos, cerveza cogele me tengo que descaer se trata de eso de aguantarlo más en pie se acaba la partida luego juega un juego que cuesta mucho que te comprar y pasando vueltas tienes que ir cogiendo lo que en el libro abramos en plural porque es mío y de mi sobrino cogelo que no quiero ver uñas ahora el secreto es de la riqueza sale todo lo que se ve en la pantalla sale todo lo que se ve en la pantalla ojalá coge la cerveza dios dios como me he tomado esa cerveza como me he cogido esa cerveza aaaah si avenida la policia mira ahí está ahí está 3800 para esto no 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 chaval la cerveza más extraña cogida no pongo nombre no nuestros filmos para arriba vamos sé que es verdad que me da un poco un poco de laleado juego dos cervecitas este ataque se me cae con esa cara, te voy a dar dame otra cerveza dame otra cógela, cógela no, 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 no uff vamos, estás en pie quieto, quieto quieto, quieto, quieto justo cuando viene la cerveza se tiene que caer, lleva media hora para aquí, para allá, para aquí, para allá y cuando está en la cerveza eso bueno, seis mil no, ya va, no voy a ponerme nombre yo voy a siete mil porque aparece aquí la apuntación voy siete ocho, y aquí va el séptimo ah, porque eran siete mil los putos que me he dicho vale, eso está siete mil, pero si antes me dice siete mil que está pegada, que la gente está jugando este juego vale, vale vale, vale vamos para allá venga, vamos aquí no me va lagreado pues tampoco que no puede ser no, no, no no me hagas esto no me hagas esto no una cerveza vamos ¿qué? voy Cógela, cógela, no. Otra cervecita. O la quitamos, no, subo este vídeo. Cuatro mil puntos, muy bajo. 8 minutos, casi acabándose.